Muy buenas tardes, gracias por estar sintomizándonos aquí en estos espacios de cultura de Zona Franca. Hoy tenemos un invitado muy especial, bueno, siempre digo eso, pero es porque en realidad siempre me emociona traer invitados. Gracias, estoy aquí con Luis Felipe Pérez, que nos va a platicar sobre un evento muy interesante, que es sobre escritores de Cuevano, este se va a realizar en el marco de la Feria del Libro y nos viene a platicar un poquito sobre el evento. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, estoy emocionado. Ya tuvimos nuestra platicadota, ¿no? Esto está bien, ¿no? Cultura finalmente. Y planes y cosas que se relacionan justamente con lo que uno aprende en la Universidad de Guanajuato en general, en la vida estudiantil, cuando estudiaste en Guanajuato, como lo del cine club, como lo de asistir a la orquesta sinfónica, como en algún momento, una vez al año ir a la Feria del Libro, que se inauguró el 4 de abril con un evento magno y a partir de ahí empiezan las presentaciones editoriales, las actividades, los talleres, los seminarios, las charlas, las conversaciones y todo este cotilleo que se hace cuando hay una Feria del Libro. En este marco de la 61ª edición de la Feria del Libro, que presume ser la más longeva, por lo menos la más longeva que se ha hecho ininterrumpidamente en México, tenemos la oportunidad de presentar el quinto ciclo Escritores Jóvenes Visitan Cuevano. Cuevano en una clara alusión a Jorge Ibargüengoitia, el escritor que se ha convertido, digamos, en nuestro referente, por lo menos para reinos de nosotros mismos, por la Atenas de por acá, el plan de abajo y, por supuesto, Cuevano, que simboliza esta parte de lo que conocemos como Guanajuato y, digamos, que nos encausa para proponer proyectos. Este año se cumple el quinto ciclo y seguimos un poco con esa tradición naciente, o por lo menos es lo que quiero pensar, que consiste en invitar a escritores que apenas empiezan a consolidar su trayectoria literaria. Los hacemos un poco la curaduría, los leemos por ahí en suplementos culturales, en antologías, en revistas, y, por supuesto, ponemos atención a los que van siendo premiados en los diferentes concursos literarios nacionales o internacionales. También ponemos atención a los que han sido becados por la Fundación para las Letras Mexicanas o por el propio Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y también ponemos énfasis en esta parte que ha desarrollado el último periodo de tiempo, el Issste, Cultura, que se llama Festival Interfaz. De ahí estamos jalando también a diferentes voces que nos parecen importantes, que nos parecen que pueden venir y pasárselo muy bien aquí en Guanajuato. ¿El rango de edad de ahorita de los que están para este proyecto? 35 para abajo, obedecemos un poco al asunto federativo de uno es joven para las instancias institucionales, hasta los 35 y para abajo. Hacemos un escauteo genérico entre zonas, entre edades y entre géneros o causes de presentación. Siempre pienso en poetas, en narradoras y narradores y también, por supuesto, insisto todo el tiempo en incluir dramaturgos. Me parece que el tándem que proponemos en el ciclo de escritores jóvenes visitan Cueva, ¿no? Creo que depende mucho de esa naturaleza como diversa y como que se preocupa por incluir todos los géneros literarios que se puedan. En este caso, por ejemplo, quería siempre insistir en el asunto de la lectura dramatizada que montamos cada año, porque este año invitamos a una dramaturga leonesa que es Sara Pinedo, que tiene una poética o una forma de ver el teatro que a mí me ha llamado mucho la atención, que tiene mucho espíritu y que está estructurada de tal manera que será un buen reto para los que participan con ella. Me refiero a los alumnos de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad de Guanajuato. Así que Sara tendrá oportunidad de estar con un grupo de actores en Ciernes y proponerles su manera de ver el teatro para que se presente el miércoles 10 de abril en la cancha Arturo Larios. Aprovecho para decir que ahí, justamente en la cancha Arturo Larios, tendremos varias presentaciones editoriales, además de la lectura dramatizada. Es el caso de Diana del Ángel, que viene a presentar su libro Barranca. Yo garantizaría una gran conversación porque está Mariana Estrada como presentadora, una estudiante de letras que me parece de particular sensibilidad y de mirada nítida y matizada frente a la poesía. En este caso hablarán de Barranca, de Diana del Ángel, que es nuestra primera invitada y es con la que abrimos el ciclo. El martes a las 5 de la tarde en la cancha Arturo Larios, mejor conocida como Cancha de Cristal. Ahí se están llevando a cabo las presentaciones editoriales. Me parece que podría garantizar, por otro lado, que a las 7 de la noche de ese mismo día, el martes, que es nuestro día de apertura del ciclo, yo me entusiasmo tanto que a veces siento que estoy dándole mucha atención a esa noche, a esa tarde, pero es que viene Nabil Valles de Ciudad Juárez, estará Beth Guzmán de Tepatitlán y repitiendo en el elenco Diana del Ángel y estará leyendo poesía. No es normal o no es tan normal escuchar la voz de los y las poetas y la lectura, digamos, en campo abierto, en una mesa de trabajo, en una mesa en donde se presume un poco la sensibilidad y se confrontan las que hay alrededor. Lo que sí puedo presumir es que siempre es un éxito porque no sé qué pasa con nosotros, es como si fuera una especie de canción de cuna y cuando escuchamos poesía, como esta que escucharemos ese martes por la noche, puedo asegurar que siempre es un éxito rotundo de sensibilidad, de sensaciones, de emoción y de ganas de volver a escuchar otra vez el canto ahí lírico que de pronto se nos pierde entre tanta prosa, entre tanto ruido y entre tanta cosa visual. Por eso es que garantizo que el martes por la tarde-noche en el Foro Inundación se llama, que es donde nos prestan para hacer estas lecturas de obra que también ya son una tradición en el ciclo de escritores. Será pues un evento que por lo menos para abrir boca será nuestro modelo. Hay otra cosa que también debemos apuntar del ciclo de escritores, jóvenes visitan Cueva, ¿no? Cada año hemos llevado a los escritores a diferentes escuelas. La gratitud, por supuesto, la merecen las instituciones que nos permiten ir a esos lugares en la parte matutina del ciclo. Este caso particularmente quiero presumir que tenemos dos formatos. Uno es el de ir a las preparatorias, aparecernos en los colegios de educación media superior de Guanajuato, de Irapuato y de León. Viajaremos por el estado con la Feria del Libro. Y por otro lado, el jueves 11 de abril estaremos en la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, que está ubicada en Marfil. Y me gusta destacar este evento porque la autora que viene, Alaide Ventura, viene a hablar de una novela de corte juvenil o lo que le conocen como literatura para jóvenes. Digo que es especial esta presentación porque se llaman las citas textuales, algo de lo que hablábamos tras bambalinas, que consisten en dejar el libro un tiempo antes con los que van a, y las estudiantes de la normal, que van a interactuar con el autor y con la autora que llega. En este caso, Alaide Ventura viene a hablar y a conversar tet a tet con los que ya la leyeron. Eso me parece particularmente sabrosón. Y siempre es un verdadero encuentro porque hay cuestionamientos, hay interpretaciones, hay ganas del lector de decirle al autor por qué hizo esto o aquello. O el mismo autor, la autora en este caso, de confrontarse con su propia obra, de divertirse, de sentir, digamos, de palpar las interpretaciones y las lecturas que le hacen a su obra. Sí, esta conexión con un público sobre todo muy joven. Y en este sentido, lo especial de la normal es que hay que pensar que son los que se están preparando para preparar a la banda de secundaria sobre todo. Y siempre distinguimos una adolescencia o una dificultad para conseguir bibliografía que le prenda a la raza que está en plena adolescencia. Por eso es que Alaide Ventura nos permite ser, nos da una posibilidad de tener un puente entre los que se están preparando para dar clases y, por supuesto, fomentar la lectura en nivel básico y los que en algún momento, en el futuro, tendrán la oportunidad. Pienso en esto, que puede ser la primera novela juvenil que lea una profesora que va a ir a San Felipe a dar clases en una telesecundaria. Esa novela, entonces, será la herencia que tengamos que darle o que podemos darle para que ella, a su vez, lleve a la telesecundaria a ese business. Este va a ser el jueves, ¿no? El jueves en la mañana, en la normal, para quienes no puedan, porque tenemos que hacer algo en la mañana, por la noche, el jueves, tenemos dos eventos, tarde-noche. Por un lado, Alaide Ventura y Emanuel Bravo, de envidiable juventud, estarán por la noche leyendo su obra. Esto en el foro de inundación, más relajados, emocionados, escuchando estudiantinas por Guanajuato y escuchando prosa de Alaide y de Emanuel. Y, por otro lado, unas horas antes estaremos con Leonardo Teja y América Pacheco. Leonardo ha publicado para la editorial Antílope una novela que se llama Esta noche el gran terremoto. Creo que es una novela especial porque Antílope, además, es un proyecto con el que me siento muy cercano. Es una editorial, pues ya, con bastantes tablas, que surgió por ahí del 2012, si no me equivoco, y que ha ido publicando títulos que se han quedado en el gusto lector. El caso de Esta noche el gran terremoto, en mi particular punto de vista, además, es una novela arriesgada, pero con una prosa nítida que permite decir que es una novela que insta al lector a visitarla. Para los comentarios de esta tarde, del jueves 11 a las 5 de la tarde, en la cancha Arturo Larios estará América Pacheco, que además de ser publicista, es una escritora de crónica y de opinión en general, que me parece de una lucidez, digamos, aprovechable, porque ella vive en Guanajuato y la podemos, digamos, instigar, invitar, emocionar a que se aparezca con nosotros. Así que creo que el escenario con Leonardo, que es un egresado de la UAM en la Ciudad de México y ex becario de la Fundación para las Letras Mexicanas, donde yo compartí con él un tiempo y pude notar que estaba en ciernes una gran novela, que es el caso de esta noche, el gran terremoto, pues será, por lo menos yo pienso que un buen cierre de presentaciones editoriales. Eso será el jueves 11. En general, pues, estamos enmarcados en la fe del libro que empezó el 4 y que se acaba el 14 de abril y nosotros entramos el 9 de abril y terminamos el 11. Son tres o cuatro jornadas muy bonitas porque estaremos en diferentes lugares y yo pienso que la podemos pasar muy bien y podemos consolidar una tradición naciente, te digo, que se llama Escritores Jóvenes Vicindán Cuébano. Digamos que en el marco de una fe del libro siempre viene bien el color, la juventud y la emoción y el entusiasmo. Sí, es muy sensis factorio este tipo de proyectos. Porque, digo, te permite conocer estas nuevas plumas en las que tú realmente no tienes como una idea, sobre todo cuando a veces te vives en un mundo totalmente ajeno. Y que además sirve, un poco hablábamos hace rato de la crítica, esta curaduría y esta invitación a diferentes autores sirve mucho para ver lo que vendrá y de alguna manera el ciclo o las ferias del libro en general sirven para hacer este filtro en el que el que organiza, el que coordina, el que ha leído a estos autores, da el visto bueno, emoción a sus lectores y los pone un poco ahí. Me parece que el proyecto en ese sentido cumple una buena función porque hay muchos estudiantes de letras, muchos de artes escénicas, muchos de dramaturgia, otros tantos de comunicación o de cine y aficionados a la lectura en general que no propiamente estarían muy pegados al ámbito cultural y que tienen la oportunidad de ver un programa bastante lleno y que ya está más o menos bien pensado. Por eso pienso que el lugar que ocuparía el ciclo de escritores podría ser un lugar de crítica en general, no una crítica que se encargue como de, digamos, de enjuiciar ya las obras, sino de ponerlas... No, 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 eso no... Sino de ponerlas enfrente de los lectores para ver qué tal responden. Por supuesto. Qué tanto vamos a ver esos libros en los anaqueles, que de por sí ya los estamos viendo, ¿no? En fin, yo pienso y estoy muy emocionado porque es el quinto ciclo y porque creo que es un buen paquete para pasarlo en Guanajuato, a quien quiera ir. No debemos decir ya que necesitamos visa, ya la tramitamos en la Universidad de Guanajuato, uno pasa, dice que va al ciclo de escritores. Y por otro lado, pienso que además es una buena oportunidad para conocer las instalaciones que luego se nos quedan lejanas. No hay que olvidar que la Fe del Libro también es un festival universitario y que monta diferentes escenarios, actividades. En este caso, la cancha Arturo Larios nos sirve como cima de, digamos, la parte material de la Fe del Libro porque hay stands, están las editoriales y están los foros donde se llevan a cabo las actividades. Pero es como una cima de un preámbulo que se ve y que conocemos los que hemos estado por ahí, es decir, el patio del exospicio jesuita, que está, por un lado, enmarcado de galerías y por otro lado tiene el Cine Club en el fondo, que es el Auditorio Eucerio Guerrero. Y ahí están también el Museo Pallé y, por supuesto, las salas, que en otro tiempo se llamó Polivalente y que ahora alberga una exposición votiva a la Feria Libro. Y, pues, aquellos que siempre han estado emocionados por tomarse la foto en las escalinatas de la universidad, esta es su oportunidad porque de las entradas que puede uno, por las entradas por las que puede uno optar para entrar a la Feria Libro, están las escalinatas y está la calzada de Guadalupe. Digamos que estamos en ese entorno y me parece que es un escenario idóneo para ir a una Feria Libro. Ya para terminar, Luis, me comentabas que también va a haber un evento aquí en la ciudad, si no me equivoco, ¿es el miércoles? El miércoles estaremos en la prepa oficial, o bueno, la conocida como prepa oficial del Centro Histórico. Los alumnos ya están avisados. Vendrá o estará con nosotros Carlebelia Macías, una reportera, cronista, regresada de la Universidad de Guanajuato y que en este caso se viste de cuentista y nos permitirá ver qué está haciendo como obra en prosa. Y con ella estará Scarlett Badó, que es de Colima, aunque nació en Morelia, vive en Colima, y es una narradora que destaca de entre las becarias Interfaz que yo llegué a conocer y que me pareció importante invitarla a que nos viniera a dar un poco de, digamos, de su versión, de su perspectiva de la literatura. En el caso de las dos, las hemos unido porque me parece que tienen un humor particular, una acidez y una cuestión de mirada cínica de la realidad y eso permite que su troza sea muy atractiva y nos robe a veces unas carcajadas de esas que le da pena a uno echar. No sé si te ha pasado en una teatro, en una película, en algún momento, te estás riendo de algo que no deberías reírte. Creo que eso es lo que logran ellas dos. Y en el caso del ánimo del público al que vienen a visitar, me refiero al de la prepa, me parece que va a ser una muy buena conversación que tendrán con ellos. ¿Se ha abierto todo el público también? Sí, pueden ir porque hay un departamento de difusión. Digamos que lo que nos preocupa aquí con el ciclo de escritores y en general con las ferias es la formación de públicos para proyectos culturales. Por supuesto. Sea cual sea. Y en ese sentido no hay edades para descubrir las bondades, la belleza de la literatura o del cine o de la música, etc. Y bueno, la feria en general tiene un programa amplio, conciertos, actividades, talleres que pueden consultar en la página de la Universidad de Guanajuato o de extensión cultural. Y pues digamos que más que decir y ya lo estamos presumiendo porque ahorita mismo en lo que tú y yo estamos hablando están presentándose libros o llevándose a cabo talleres infantiles sobre guión de cine, etc. Me parece que han logrado este año el Departamento Editorial y el Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato un buen tándem, una buena oferta porque además se viene la tradicional fiesta del Día de las Flores. Así que es, digamos, una tentación ir a Guanajuato. Toda una celebración ir a Guanajuato. Pues ya queda la invitación. Muchas gracias Luis. Se ve demasiado, demasiado bueno. Yo voy a tratar de cubrirlos por supuesto. Yo pienso que a ti que además te destacan los intereses cinéfilos te vendrá muy bien, de verdad. Es totalmente llamativo porque aparte puedes conocer joyas. Ya no digo nuevos talentos porque estos ya están totalmente expresos y pues queda la invitación sobre todo muchas gracias por asistir. Muchas gracias por el libro que también me trajiste. Voy a leérmelo de volada. Y pues no se olvide de checar la carterera cultural aquí. Van de Novo, ¿puedes decirnos las fechas antes de irnos? La Feria Libro está del 4 al 14 de abril y el ciclo Escritores Jóvenes Visitan Cuébano del 9 al 11 en los foros que hemos tenido para la Feria que son la Cancha Arturo Larios y el Foro de Inundación que está detrás de San Diego del Templo de San Diego ahí mismo en el Cuébano de Nuestros Amores en el Guanajuato. Bueno, tardecitas aquí todo muy rico en Guanajuato y con unas lecturas totalmente agradables. No hay excusas para no ir y esto sería todo. Yo soy Deus de Edith y nos vemos.